A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Sandra Páez y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Secuencia de la Información a partir del diálogo en una conversación. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar sus habilidades y destrezas como la atención y la memoria y el pensamiento lingüístico. Antes de empezar, quiero que recuerdes que siempre debes lavar tus manos con agua y jabón y si en casa tienes gel, mucho mejor. Muy bien, el día de hoy, como todos los días, vamos a bailar y a cantar una canción. Y yo he traído a mis amigas las orejitas porque vamos a dar un paseo por la selva. ¿Están listos? Muy bien. Pongámonos de pie y vamos a bailar la canción que se llama En la selva me encontré. En la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal particular, un animal particular que ponía una manita particular, que ponía una manita así, que ponía una manita así, y 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 así Que ponía un fiancito, así Y así así, sí, sí En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manita, así Que ponía una manita así, que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza así Y hacía sí, 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 y hacía cosa así En la selva me encontré, en la selva me encontré Un animal particular, un animal particular Que ponía una manita así, que ponía una manita así Que ponía un piecito así, que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza así Que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás así Y hacía sí, 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 y hacía sí, y hacía sí Y hacía sí, sí, y hacía cosa así En la selva me encontré, en la selva me encontré Un animal particular, un animal particular Que ponía una manita así, que ponía una manita así Que ponía un piecito así, que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza así Que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás así Que hacía una manita así, que hacía una manita así Hagamos muachas Muy bien ¿Les gusta la canción? A mí también, excelente, que bonita, ¿verdad? Bueno, el día de hoy necesito que saquen su cuaderno de comunicación y lenguaje Y anoten lo más importante del tema Hoy vamos a trabajar a través de un cuento que les voy a contar Y el cuento se llama El huerto de zanahorias de Connie Connie era una conejita que vivía en una montaña A ella le gustaban mucho los huertos Y en esta ocasión Connie decidió crear un huerto de zanahorias A Connie le gustaba pasar mucho, pero mucho tiempo en su huerto Cuidando sus zanahorias para que cuando estuvieran listas Connie pudiera preparar una deliciosa ensalada Connie todos los días madrugaba para poder ir a preparar, a limpiar Y a regar su huerto Todas las mañanas al salir el sol Connie se preparaba para ir a su huerto Y regarlo para que le dieran unas hermosas zanahorias Connie era una coneja muy trabajadora Y le gustaba tener su huerto siempre muy limpio Para que sus zanahorias salieran deliciosas Ella se ponía a pensar que tanto iba a preparar cuando estuviera listo su huerto Que iba a hacer con tantas zanahorias Pero lo que a ella le encantaba cocinar era un delicioso pastel de zanahorias Entonces ella pensaba que cuando ya estuvieran listas las zanahorias Iba a realizar un pastel de zanahoria E iba a invitar a todos los animales que vivían cerca de la montaña Para que fueran a comer ese delicioso pastel de zanahoria Todos los días realizaba la misma actividad Se levantaba temprano y se iba a la montaña a ver su huerto Para ver si ya estaban listas las zanahorias De repente llegó el día El huerto de zanahorias había dado las zanahorias Y Connie estaba muy feliz Porque pronto las iba a poder cortar e invitar a sus amigos Llegó el día Connie cortó todas las zanahorias Las lavó y preparó un delicioso pastel de zanahoria Vino Connie y dijo Yo no me puedo comer sola este pastel Invitaré a mis amigos Y fue al bosque e invitó a todos sus amigos Para que llegaran a su casa Y comieran un delicioso pastel de zanahorias ¡Qué rico! ¿Verdad? Muy bien Entonces, este cuento lo hicimos a través de imágenes Y a través de lectura de palabras Entonces, para poder nosotros entender un cuento Tenemos que realizarlo a través de un orden secuencial Y de eso se trata nuestro tema del día de hoy Trabajar a través de secuencias lógicas Que nosotros logremos entender lo que estamos leyendo O cuando estamos comunicándonos con los demás Entonces, ¿cuál era el título del cuento de Connie? Exacto, era el huerto de zanahorias de Connie Entonces, si el huerto de zanahorias de Connie Hablaba de zanahorias ¿Será que podríamos hablar de piñas? ¿Verdad que no? ¿O podríamos hablar de pepinos? No, ¿verdad? Tenemos que hablar según el título de nuestro cuento Y nuestro cuento dice que eran las zanahorias Luego, Connie que hacía todas las mañanas Se iba a su huerto a limpiarlo A regarlo y a prepararlo para que dieran unas hermosas zanahorias Entonces, si nosotros utilizamos bien el orden para leer Las lecturas para leer un párrafo Entonces, nosotros comprendemos lo que estamos leyendo Al realizar esto, nosotros tenemos una secuencia lógica De lo que estamos haciendo Por ejemplo, si a ustedes en la escuela Cuando llega su maestra ¿Qué es lo primero que les dice? A los que estudian en la mañana Cuando llegan a la escuela ¿Qué es lo primero que les dice la maestra al llegar al salón de clase? Entonces, pensemos En las mañanas ¿Será que la maestra en la mañana nos dice buenas tardes? ¿Verdad que no? Nos dice buenos días Muy bien Nos dicen buenos días Excelente Cuando los que trabajan y estudian en la tarde Al llegar a la escuela Ahí sería el mediodía Entonces, a esa hora ¿Qué nos dice la maestra? O nuestro profesor Nos dice buenas ¿Será que nos dice buenas noches? No, ¿verdad? Nos tendría que decir buenas Buenas tardes Ya vieron Excelente Entonces, es muy importante Que tengamos una secuencia Si yo en la mañana digo buenas tardes Entonces, yo no llevo una secuencia lógica Del diálogo que estoy realizando Por eso es muy importante Que estemos siempre atentos Excelente Entonces, ¿dónde vamos a poner buenos días? ¿En la mañana o en la tarde? Sí, en la mañana Muy bien Lo vamos a colocar acá ¿Y dónde vamos a colocar buenas tardes? Al mediodía Excelente ¿Sería que vamos a decir buenos días cuando sea de noche? No, ¿verdad? En la noche nosotros vamos a decir buenas noches Muy bien Por la noche se van a decir buenas noches Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros entonces el orden O ese es el orden de secuencias lógicas que realizamos al comunicarnos con los demás Muy bien Vamos entonces ahora a leer el poema La Bandera Aprovechando que ya va a ser el cumpleaños de nuestra querida Guatemala Entonces, para poder nosotros leer lo hacemos bidireccional ¿Y qué quiere decir eso? Que lo hacemos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha ¿Verdad? Entonces, el poema dice así Poema a la bandera Yo tengo una bandera Bandera bicolor Que indica que sigamos la senda del honor Mi bandera y mi escudo Con su bello quetzal Simboliza la patria Guatemala inmortal Entonces Cuando nosotros leímos este poema Hay algo muy peculiar Que todo el tiempo se basó Con el tema, ¿verdad? Entonces, esa es la función Que todo lo que nosotros digamos Al comunicarnos con los demás Tenga un orden de ideas Si yo les hablo a ustedes de la bandera Yo no les voy a hablar de carros O de muñecas O de juguetes Entonces Esa es la idea central De tener una secuencia lógica Al momento de comunicarnos con los demás Muy bien Entonces, niños y niñas ¿Qué aprendimos el día de hoy En nuestra clase de comunicación y lenguaje? A tener un orden secuencial Con lógica A través de las ideas Que nosotros interpretamos con los demás Y lo hacemos Al momento de levantarnos ¿Verdad? Cuando yo me levanto ¿Qué es lo primero que hago? Me voy a lavar la cara También me voy a lavar los dientes ¿Verdad? Y luego me voy a desayunar Ese es el orden Lo hacemos en casa Si yo me voy a la escuela en la mañana Lo primero que le digo a mi maestra es Buenos días Muy bien Ahora Yo te voy a lanzar un reto Que vas a realizar con alguien En casa Y luego Lo vas a enseñar A un adulto que se encuentre contigo En tu cuaderno Vas a dibujar Tres acciones Que hayas realizado Durante este día Y luego Lo vas a compartir con un adulto En casa Recuerda Guardar tus actividades En tu portafolio Aprendo en casa Y cuando regreses a la escuela Te vas a contar A tus compañeros Y tu maestro Lo que aprendiste A través del programa Aprendo en casa No olvides Utilizar Agua y jabón Constantemente Para lavar tus manos Y si utilizas Y tocas paredes Es importante Que utilices gel Recuerda Juntos saldremos adelante Quédate en casa